Que dulce es el amor de mi Jesús Cuando viene a mi alma a transformar Traspasa mi alma y corazón Y grande salvación Que dulce cuando viene a mi ser Y no lo puedo comprender Pues llenas todo mi ser De luz, de paz, de felicidad Cuando viene a llenar mi corazón De luz, de paz, de felicidad No lo vienes a llenar mi ser Cuando vienes a tocar las entrañas de mi alma Y siento tu precioso espíritu en mi corazón Puedo decir que dulce es tu gran amor, oh Cristo Que dulce es el amor de mi Jesús Cuando vienes a mi alma a transformar Tu santa y dulce comunión Concédenos Señor Que dulce es caminar a tu mansión Contigo de la mano mi Señor Hasta llegar a tu mansión Hasta llegar a tu mansión Cuando vienes a llenar mi corazón 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 ¡Gracias!